Este fin de semana se puso término la décima octava edición del Master Sudamericano de Remo, realizado en la Laguna Chica de San Pedro de la Paz y que no llegaba a Chile desde el año 2005. El club deportivo Chacolén irradiaba alegría y satisfacción, esto porque la organización del Master resultó ser perfecta y tanto competidores como organizadores saben que el esfuerzo dio grandes frutos. Como Master yo creo que es uno de los mejores, lo he dicho y lo he repetido, de que nunca habíamos visto tanta gente participando de Master adulto, o sea de Master de hasta 75, 80 años. Entonces yo creo que ha sido un éxito y la felicidad que tengo yo, ya me dio dos medallas de oro, dos de plata, lamentablemente la tercera regata que podía haber sido una medalla de oro nuestra, perdimos por 25 centímetros. La delegación chilena cumplió con una gran actuación y pese a que Brasil se llevó casi todos los premios, los locales demostraron el buen nivel de Chile en la disciplina. Yo creo que anduvo bien dentro de la expectativa, no somos tampoco la delegación más numerosa, Brasil trae más del 20-30% de las delegaciones, pero yo creo que anduvimos bien, por lo menos Concepción anduvo muy bien, tiene un muy buen nivel, Valdía tuvo otros campeones, yo creo que en general Chile anduvo dentro de las expectativas que me imagino que aún no tenía. El club chileno mejor posicionado fue el club canottieri italiano, que destacó en el sexto lugar con seis primeros lugares. Yo creo que el club italiano de Concepción, el canottieri, yo creo que estamos bordeando en el segundo puesto, entre el segundo y tercer puesto de los seis países, el primer país es Brasil, no porque yo creo que tienen más gente nomás. Una de las competencias más emocionantes y que ya se vive como un clásico fue el ocho con Timonel, finalmente fue el equipo de Perú quien se quedó con el primer lugar. Si bien es cierto, nos quedamos los dos ochos, tanto el de Perú como el de Chile, esperando el resultado, era para cualquiera. Los dos botes han andado al mismo nivel y ha sido muy estrecho, no sabíamos en realidad quién había ganado. Timonel nos decía que quizá él, porque él estaba a la par del número ocho, pero hasta no escuchar el resultado oficial no podíamos cantar victoria ni decir nada, hasta que lo escuchamos y salió la euforia. Los competidores del país vecino también quedaron muy contentos con la organización del máster. La verdad que felicitaciones por la organización, por el lindo lugar también, porque Concepción, este lado es precioso y para remar, es una maravilla. Sin duda, los más satisfechos con su participación fueron las delegaciones brasileñas, ya que además de tener los primeros tres clubes con más medallas, el club GPA obtuvo el premio al mejor equipo. Fue muy duro este campeonato para poder ganar, perdimos algunos de nuestros buenos atletas, pero conseguimos ganar mismo con eso y ahí fue bueno. Otros equipos están mejores este año, entonces dio más valor a la victoria. Muy feliz, y por mí, máster y remo, trabajo de equipo. Eso es la cosa, entonces mi mensaje, trabajo de equipo, y me voy muy contento y muy feliz con esta victoria. Fue dura, eso me encanta. Solo evaluaciones positivas quedaron tras el décimo octavo máster de remo. Ha sido una carga importante de tantos participantes, no habíamos tenido una competencia con tantos competidores como los que tuvimos en esta oportunidad. Hemos escuchado de la mayoría de las personas de la delegación que han estado muy conformes, muy contentas. De hecho, ya estamos viendo algunas demostraciones de alegría de ellos. Y eso, bueno, eso es lo que uno espera, y eso es lo que nos demuestra que la organización del campeonato ha sido de acuerdo a las expectativas que teníamos. A pesar de los buenos resultados, Chile tendrá que esperar bastante para volver a ser sede de otro sudamericano. Y, bueno, lo que en la práctica es que no vamos a tener otro campeonato sudamericano máster hasta varios años más, producto de que son cinco o seis países los que están dentro de la ronda de la comisión sudamericana. Así que, en este momento, ya anoche en el Congreso, se definió que el próximo organizador va a ser Paraguay. Eventualmente, el año 2015 ya le va a tocar a Brasil. Y el tercer postulante es Perú. Mira, yo creo que en este momento la mejor definición que uno puede tomar es mirarle la cara a los participantes. Y ese es el mejor premio que uno puede tener. Con satisfacción y alegría, las delegaciones vuelven a sus países, pensando ya en el torneo sudamericano 2014 en Paraguay.